como esposas, como esposos, dígale señora yo me entenderé el rol que yo tengo entre mi familia y a cumplir lo que tú quieres que yo cumpla allí oramos Padre nuestro, en esta mañana maravillosa después de todo lo que nos has permitido en este culto de sentir tu presencia, tu bendición, de poder adorarte, cantarte con alegría disponemos nuestro corazón Señor para la bendición que representa estudiar tu palabra y te presento el tema que me has dado para hoy y los domingos siguientes mira Señor esta circunstancia que ataca a la familia donde quiera oímos o escuchamos Señor amado de hijos rebeldes, de hogares separados, de familias en crisis Señor del ataque infernal de las tinieblas, por el descuido Padre por la ineptitud, por la negligencia, por la razón que sea tú has prometido bendecirnos y ayudarnos y descubrimos Señor que esa ayuda tuya a veces no llega porque no encuentra receptividad no encuentra albergue en el corazón de muchas familias en las cuales en vez de lectura bíblica lo que hay es entretenimiento carnal en vez de todo esto Señor lo que uno ve y oye es solamente Dios mío, aleluya, cosas de esta tierra por eso hoy pido tu bendición, tu entendimiento para nosotros y presento nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos Señor nuestro hogar para tu gloria oh Dios y que podamos percibir la verdad tuya a través de tu palabra y de tu espíritu para hacer los correctivos que haya que hacer para ir Señor amado hasta la consecuencia a las bases Señor del problema y erradicarlo en el nombre bendito de Jesús amén Señor, amén, alabado sea Dios tomen su lugar mis hermanos, Dios los bendiga mucho entonces el tema para hoy, dele más atrás por favor gloria al Señor me están poniendo en la página que no es indicada doctrina bíblica, este, la familia amén esto también es doctrina bíblica las deficiencias que yo les menciono evidencian una carencia de una doctrina bien clara en muchos hogares en lo que respecta a esto tener una doctrina sana no es solamente saber que hay un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo venir a una iglesia, la doctrina tiene que trascender también a la casa y ayer tuve una experiencia que me confirmó esto por eso le gasté tiempo a esta preparación y le gastaré al que resta terminamos la confraternidad y el pastor generosamente nos invitó a almorzar en su casa, ahí en la casa pastoral y subimos y había un grupo de muchachos Dios bendiga a los muchachos que se agrupan pero yo empecé a verlos todos con el celular ahí, enviando y riéndose y hablando del partido y no sé por allá y yo escuché el tema y yo dije estos muchachos a pesar de lo bendecido que tuve el culto por aquí entró y por aquí salió ellos están en su tema lo que los ocupa son las redes sociales amén ahora me cuadré esta novia dicen algunos y la muestra tengo tantos amigos en el Facebook dicen otros otras dicen y ese es el entretenimiento y eso está abonando el terreno para que el enemigo incursione su mente el muchacho se lo digo y papás amén viendo este riesgo tenemos entonces que este no es un sica ni un chikungunya esto es un problema familiar serio por eso quiero que toquemos el tema y lo hemos leído en Deuteronomio porque como vamos a ver aquí tengo un cuadro que lo quiero hacer ahora si en el tablero y que lo hice con los maestros hace pocos días alabados sea el Señor ustedes me entenderán yo quiero que los hermanos que están con la cámara por favor hermanos me ayudan para enfocar bien lo que voy a las rayitas y el grafiquito sencillo yo no fui muy estudioso hice quinto de primaria pero me gustaba dibujar cuando es ahora ya no se dibuja porque ahora el computador hace ese trabajo cierto esto volvió a hará ganes a más de uno yo aprendí a dibujar a cuadrícula y le pregunto a un muchacho a bachillerato ustedes saben dibujar a cuadrícula y eso que es si no saben dibujar a cuadrícula en primaria a mi me enseñaron eso pero me gusta hacer garabaticos para hacerme entender y resulta que vamos a hablar de ese tema la familia amén alabados sea el Señor y lo que yo hice lo voy a repetir voy a hacer aquí un círculo si no me sale muy redondo no importa amén esto parece una pera pero algo se parece y es que este es el 100% de lo que una de lo que tiene que ver con la niñez y aquí en este lado le voy a escribir para luego repartir la torta amén porque le vamos a asignar un porcentaje a todo este niño pequeñito que vamos a pintar aquí así como cabezoncito cierto amén así con los pelos parados como eso no ahora ellos resulta que este niño empieza siendo parte obviamente de la familia como lo veremos por la Biblia la formación inicial y la que continúa debe darle al papá no el maestro dominicano lo que yo le voy a compartir hoy es un refuerzo para que ustedes capten papás levante la mano todos los papás que estamos aquí mamás Dios los bendiga ¿sabe por qué no ha sido esta idea? porque un hermano el día de la reunión me dijo con toda sinceridad dijo hermano esta información es muy importante y yo le sugiero que la comparta con la iglesia con todo respeto me fui a orar y dije de verdad que si hermano tiene razón porque el problema no es de esta iglesia es muy generalizado Satanás ha venido contra la juventud de una manera terrible y los muchachos que están aquí saben el ataque del diablo en contra de ustedes las que están en universidad y colegio saben el bombardeo continuo porque usted es diferente porque usted no rumbea porque usted no tiene novio porque usted etcétera etcétera ve para la calle hermano que clase de profesional será esa muchacha tal vez tenga un conocimiento aquí pero no tiene ética ni moral resulta que este niño y le voy a decir por qué es tan influyente el hogar alabado sea el señor ese pequeñín que usted ve ahí el hogar influye mucho en él porque resulta que de uno a tres años esto no sirve hermano estoy mal votenlo porque lo que no sirve se bota no nos lleve para casa tampoco hermana por ahí un zafacón a ver si busco el verde gloria al nombre de Jesús resulta que de uno a tres añitos este niño pasa el 100% del tiempo en casa es así o no amén 100% del tiempo alabados al señor esto lo pasa en casa a los de los tres años la preescolar es de qué edad de tres a a seis de tres a seis años ¿qué porcentaje sigue pasando en casa? hay los que los que un 70% en casa me incluyen el sueño la comida todo lo que va el niño a recibir clase en el pre jardín sería un 30% del tiempo ¿cierto? entonces sigue pasando en casa ya un 70% se va reduciendo el porcentaje de la casa amén hermanos pero a esta edad todavía este porcentaje tan alto tiene que influir en el muchachito ese de pelo parado amén y les digo esto porque hay papás que desde el plano le jalan los pelos de acuerdo al mundo que ven eso es lo que les influye en ellos ellos visten los hijos tal como ven en el entorno y usted cree que eso no tiene mucha importancia porque es que amén aquí llegó refuerzo Dios lo bendiga hermano y resulta que si lo tiene de los seis años en adelante hasta hasta once hasta los diecisiete este muchacho que ya está grande amén ya él no se paró pero si no que ahora se afeita la cabeza adelante de cualquier manera ya ellos ejercen su supuesta independencia con base en lo que hayan tenido en casa ¿cierto? aquí ya el porcentaje de ausencia de casa se incrementa como un cincuenta ¿sí hermana? aquí hay docentes que saben aquí tendríamos un cincuenta por ciento todavía en casa de manera que la casa sigue influyendo de una manera muy poderosa en este muchacho voy a encerrar la palabra casa porque en Deuteronomio lo leímos al acostarte cuando te levantes y uno no se acuesta ni se levanta en la iglesia uno se acuesta y levanta en la casa amén y lo escribirás en los postes de tu casa y en las puertas amén hermano la casa la casa la casa eso lo enfatizaremos ahora ya tenemos allí a los diecisiete ya está en puertas de volverse un adulto le queda un añito ¿verdad? y al año ya se hace independiente en nuestra sociedad porque las sociedades más modernas así llamadas los muchachos ejercen la independencia más temprano en Canadá en Estados Unidos en Europa los muchachos los maduraron biches y los perdieron los sociólogos han estudiado una generación perdida amén perdida de verdad que lo es entonces ¿por qué estoy en esto? porque con todo hasta aquí a los diecisiete todavía ese muchacho pasa al cincuenta por ciento si no más pero para ser generosos amén ¿qué influencia durante estos diecisiete años pudo tener la casa para que cuando se vuelva un adulto ande en el camino de Dios? si hiciéramos un consenso de los hijos ya grandecitos yo lo hice cuando estuve en la supervisión y me dediqué a estudiar la vida pastoral de Colombia en cada confraternidad yo iba recogiendo información y armamos un cuadro para ver eso y me sorprendió que para el último año que yo estuve en la supervisión en el dos mil once teníamos entre los todos los pastores del movimiento misión mundial en Colombia casi cinco mil hijos porque éramos para eso entonces mil seiscientos pastores o iglesias ahora hay casi dos mil alabados el señor mil setecientos y algo hicimos desde pequeños de brazos hasta adultos habíamos como más de cinco mil hermano la pregunta era obvia ¿cuántos están en la iglesia? y empezó el índice a rebajar a rebajar y si pastores que tenían por ejemplo hay uno que tiene trece hijos de los trece apenas tenía dos en la congregación once por fuera seis así hermano nos sorprendió y auscultamos escarbamos a ver que pasaba mucho descuido en las casas incluyendo en las pastorales cero devocional cero lectura bíblica mucha televisión y eso que el internet no estaba tan masificado ahora el internet ya se volvió hermano masiva amén ya no se concibe la vida sin ello y por ahí entró una cantidad de información negativa que echó a perder una cantidad de muchachos pero usted ve personas mayores ya él con ella los dos abuelitos en la iglesia y los hijos y los nietos fuera de ella de eso hablaremos con detalle ahora si vamos a repartir la torta amén vamos a echarle cuchillo a ese ponqué cierto y no se lambade a muchos como los niños pequeños cuando ven torta la circundan la pasan y la miran y cuando la van a partir y cuando la van a partir cierto pregunta vamos a repartir esto entre nosotros los adultos porque le va a usted me va a ayudar hoy y vamos a poner un porcentaje no se si lo escribieron allá aquí está me van a ayudar y ya la repartiremos cuando tengamos aquí hecha la tarea en en esta en esta parte asígnale un porcentaje a la influencia de los siguientes factores en la formación de nuestros faltó una vez ahí pero no es grave el problema de nuestros hijos y aquí está amén los porcentajes nuestros muchachos este pequeño que está aquí influye mucho la casa en este porcentaje pero hay otros factores que aquí están mencionados cierto arranque por el hogar porque es el primario luego está cual dos tres cuatro cinco seis siete ocho y aquí hay otros amén entonces vamos a repartir esto para que no nos quede como tan cierto tan tan amontonado allí para irlo haciendo más o menos que cree usted en nuestros hijos de uno a diecisiete años que es la edad básica allí se crean todos los valores éticos morales o los antivalores que vea uno a diecisiete años ya es muy difícil enderezarlo por eso por eso el viejo de hecho dice árbol que crece torcido dijo en llanero ninguno lo ha enderezado amén es muy serio eso pues aquí está a ver asínale un porcentaje de acuerdo a esta a esta estadística no que bueno que dieguito nos aporte él dice que porque él quiere repartir en partes iguales toda la torta yo lo entiendo a él hermano ya hizo la cuenta ese es matemático amén ya ellos aprenden pero ocurre que esto es de otra manera aquí la torta no la podemos repartir en partes iguales exactas por una sencilla razón cuando este muchacho de diecisiete años entre hermano al mundo laboral ya lo que más ha influido en él es papá y mamá los que más influyen en nosotros son papá y mamá yo ya voy a tener cincuenta y nueve años en este saben ustedes que lo que yo soy mucho de ustedes me están conociendo se lo debo a mi papá y a mi mamá el ejemplo que yo recibí en casa me marcó positivamente yo he contado en conferencias juveniles que yo leí las cartas de amor de mi papá y mamá que se cruzaron en el mil novecientos cincuenta ellos se casaron en el cincuenta y uno y mi mamá guardaba celosamente en un baulito esa cajita rectangular de esas de galletas y allí tenía y yo tenía once años cuando yo esculqué eso y lo leí y ellos nunca supieron mi papá murió va a ser treinta y nueve años el diecisiete de junio y mi mamá veinte años cumplirá el primero de agosto de haber muerto a nadie le dije de ellos que yo había leído sus cartas pero ¿sabes qué leí yo ahí? mucho respeto esas notas no tenían la mínimo asomo de lujuria mi papá escribía muy garabatudamente porque era hasta era letra manuscrita así y él había hecho apenas segunda primaria porque en el campo no mandaban los hijos a la escuela sino que coja un asadón y una machete y a trabajar mi hijo amén mi mamá igual campesina pero en eso yo encontré respeto y dignidad y luego compare lo que decía en la carta con la vida actual y yo dije mi papá respeta a mi mamá cuando yo esté grande y consiga mujer yo también debo hacer lo mismo alabado es el señor hermanos esto influye entonces hermanito ustedes los que son solteros vean a ver si reparten la torta no a partes iguales porque usted la corta así como el que corta una pizza amén y todas por partes iguales se le descuadra la cosa porque aquí lo que si influye es el hogar a ver háblame un papá que cifra y una mamá un 50% las mamás y papás dicen un 50 un 40 dicen los jóvenes allá atrás los mayorcitos un 40 estamos entre un 40 y un 50 entonces de una vez imagínense nos tocaría hacer lo siguiente partir la torta amén por la mitad y les quiero decir que ahora de pronto nos toca borrar esto y corregirlo porque no va a quedar mal repartida pero dejémoslo por ahí esto es el trabajo de la casa por eso los que se van a casar piénselo y piénselo y órelo y vuelva a orar y vuelva a pensar y si lo dice como aquel que pidió consejería en Bogotá yo más bien aplazo esta vaina me dijo después yo la consejería le dije pues aplazo si porque yo le puse la carga bien pesada hermano yo tuve que hacerle un esquemita ahí porque hermano vuelvo este tema para mí es importante porque una iglesia con familias saludables es una bendición ve hermano Dios los guarde nos ampare nos favorezca pero una persona se desbarata el hogar y se desbarata una cantidad de proyectos afecta su estado anímico económico social espiritual todo amén entonces no queremos eso en el nombre del señor tenemos pues que la casa incluya el 50% continuemos repartiéndole porque la escuela cuando el niño entra a la escuelita ese de 3 añitos ese bebito que usted el si si señor lo que sabemos de eso sabemos y empiezan a llegar con preguntas si se le pega al asentico santanderiano este propio de aquí y si está el rolo el rolo y si usted lleva para Medellín ese santanderianito amén métalo a la escuela y verá que al mes le está hablando paisa porque eso si lo lleva para la costa amén ajá está hablando costeño porque es que el entorno empieza a influir en él desde muy temprano es así o no toda esa información pongámosle un porcentajito aquí a la escuela que le pondríamos un veinte es mucho a ver atrás un quince un diez por ciento sería una porcioncita así pequeñita este sería el diez por ciento de la escuela nos queda un sesenta para repartir en el resto un cuarenta perdón ya llevamos sesenta por ciento de la torta mire tenemos más de la mitad ya invertida bueno eso ahora lo corregimos no se me acelere sigue con su él tiene ahí el asunto es que los solteros opinan de otra manera tengámosle tengámosle paciencia al hermano dejemos que se case a ver y verá que pronto dentro de diez años me le dice me le sube pastor dice una vez es por eso que la biblia dice que nosotros debemos ser casados y casados por eso es que aquí no me opongo a los noviazgos ni a los matrimonios yo hablar bien los estimulo pero bíblicamente correctamente porque es que el matrimonio si madura a cualquiera uy padre celestial amén madura o madura amén cuando usted ve a esas niñas así con taconcito que no caben por la amén por la autopista ore a Dios Señor que se vuelvan mamás y usted puede ir a ver con un morro a la espalda con una aquí pañalera con chacletas de tres puntadas y meterte como no le queda tiempo de peinarse cogen una moña y se amarran así de carrera todo el creñudo así etcétera tranquilos y si es uno de papá ay padre con coche con todo el equipo que uno tiene que cargar gracias a Dios por eso aprende uno a amar la vida y a darle sentido entonces ahí tenemos la escuela luego viene otro factor entre la casa y la escuela hay un intermedio que es los amiguitos del niño eso de la cuadrita eso del conjunto eso con los cuales se relaciona el pequeño la pequeña esos también empiezan a influir en él aunque no es muy alto porcentaje pero algo aporta la sociedad a través de este que porcentaje coloquemosle un 5 a ver como nos va quedando amén ahora si dice no todavía es mucho a la casa ya ya hemos gastado un 65% nos queda 35% y allá hay un pedazo de torta grande ya llegaremos a él amén la sociedad el estado a través de las normas regula nuestra familia dicen amén no podemos desconocer la influencia del estado el estado es el conjunto de leyes que rigen y regulan lo que llaman algunos el ordenamiento jurídico por eso un vecino empieza a golpear el niño y usted oye llanto allá y oye golpes llama a la policía y vienen y se meten a esa casa si señor o a la esposa oye allá que hay violencia entre el familiar ellos tienen derecho entran y se llevan preso al que esté agrediendo y al niño se lo llevan y lo ponen bajo custodia del bienestar familiar esas son leyes del estado cuando yo me crié no existía bienestar familiar entonces a uno le daban correa física física no se la mostraban amén y a veces por la chapa cuando ya uno estaba grandecito era así hermano le soltaban el correazo hermano y salía el pringue de orina aunque fuera era terrible pero así nos formaron como no había estado que nos protegiera nuestros papás cumplían llenaban el espacio porque le quiero decir más si esta casa está en el campo y este niño no tiene mucho acceso a la escuela ni a la internet este porcentaje crece amén hermano estoy hablando de gente de aquí de Bucaramanga que estamos haciendo siendo muy realistas ahora si estamos en otra cultura esto también crece por ejemplo me decía un hermano que estuvo en guerra en Afganistán un puertorriqueño y me decía hermano la cultura ya a uno le da mucho trabajo psicológico porque uno se enloquecería viendo lo que pasa por ejemplo dijo un helicóptero bombardeó por allá y quedaron heridos y llegó un convoy y llegaron los médicos a auxiliar y habían personas heridas y habían unas mujeres que estaban lavando en una quebrada y el único niño que había en esa cultura afgana allá son los talibanes el único niño que había tenía unos 8 o 9 años y esas mujeres no le hablan a ningún hombre y menos ser militar y si ese niño no autoriza que le presten ayuda a las heridas no podían prestarle ayuda en toda en toda colonia que hay allí de mujeres el hombre que hay ahí es el que manda así sea un niño de 5 años y aquí no es así aquí un niño lo manda a uno allá desde que sea hombre manda y no permitió ni que recibieran agua ni nada dice todos nosotros cargamos en la ambulancia el recurso el agua los medicamentos hay médicos enfermeros allí y el niño hacía señas que no y que no y hermano no se puede porque eso va contra la cultura de ellos entonces estoy hablando solamente de aquí para que no nos salgamos y nos desbordemos por allá la sociedad esa que influye a través del niño cuando le dijimos 5 a ver que hermanos queda el estado ese también pongámosle así simplitas redondas otro 5% a ver este 5 ya tenemos un 70% de la torta repartida a través de las leyes ustedes han oído esa psicóloga diciendo si su papá lo maltrata llame al 123 o por allá y le dan el teléfono y los niños llaman en Estados Unidos unos muchachitos adolescentes sacaron al papá y a la mamá a dormir en un camping al jardín eso lo sacaron por CNN hace como 4 años allá estaban los viejos acampados y los muchachos dueños de la casa cuando yo vi eso yo sentí que me ardía las orejas si créame y como que se me revolvió la bilis todo lo que uno amén porque yo no me consigo durmiendo en la calle y mis hijos que me echen de la casa ¿cierto que usted tampoco? no hermano mire uno alguien dijo yo tiro la enjalma amén yo no me aguanto entonces el estado influye y llegamos a una a los cristianos que mucha ayuda tenemos de la iglesia este porcentaje es más grandecito ¿cuánto le asignamos a la iglesia? un 10% amén que pudiera ser más esto que estamos haciendo está dentro lo que estamos haciendo hoy es apenas este pequeño porcentaje yo diría que es más pequeñito inclusive porque si usted hace la cuenta miren para acá a ver alguien que tenga el calculador hermano usted que tiene ahí en el ipad o alguno en el celular y me divide las horas de la semana son 7 días por 24 multiplique lo primero a ver cuántas horas nos da 168 creo que 168 horas tiene la semana si un creyente viene con su familia todos los días al culto y cada culto tiene un promedio de dos horas uno con otro ¿cierto? ¿cuántos cultos tenemos en la semana aquí? martes jueves sábado y los dos del domingo serían 5 cultos 10 horas que casi ninguno las cumplimos al pie de la letra 10 horas de 67 de 168 nos quedarían 158 horas para nosotros donde influye la casa y todo lo otro y la iglesia en ese en ese poquito y es más estos niños como estamos hablando desde el pequeñín este apenas tiene escuela dominical obviamente el domingo ahora que están allá ¿cierto? póngale cada 8 días de manera que las 168 horas de la semana el niño tiene contacto dos horitas ¿cierto? le quedan 166 para ministrar en todo el resto porque yo creo que cuando un hijo es grosero la culpa no es de la iglesia ni es de la sociedad la culpa está aquí no me diga otra cosa alabado el nombre del señor uno no necesita ir a casa a ver cómo son los papás basta con ver los hijos a mí me lo dijo un profesor en primaria me dijo Henao no se vaya de la escuela porque yo tenía que irme a cortar caña con mi papá dijo usted es inteligente y usted capta la enseñanza y eso lo estimula a uno de profesor porque el alumno que es malo que es pésimo lo desvirtúa el profesor que tiene pero usted por favor no se vaya y me toca porque eso es y sabe que me dijo él dijo yo no necesito ir a su casa yo entiendo que su papá aunque es un campesino de pronto le tiene disciplina porque vaya uno aparezca con notas cuando eso marcaban con azul y rojo las notas que eran ¿se acuerdan? el rojo era que perdía vaya uno muestra el boletín con un rojo mire cuando aparecía un rojo uno sentía un hormigueo por toda la porque eso era era correa y regla en la mano así ponga la mano ahí la letra con sangre entra era la filosofía de entonces y entraba yo con todo respeto pero yo reto a los muchachos de hoy de once a que recordemos las tablas de multiplicar yo les digo vamos así así al que más rápido responda y enseguida espera por el celular a buscarla ¿cierto? porque ahora cualquier cosa ahí mismo el celular porque ahí es donde está ya aquí hay poco y hay mucho en el bolsillo en el equipo se da cuenta que eso es grave para escribir todo ahora ya no se escribe con esto con la mano sino amén todo está aquí en la tableta esa entonces el estado la iglesia nos aporta y llegamos a este el punto F ay señor este este si que influye en los medios de comunicación aquí antes era radio televisión y ahora internet redes sociales todo está aquí este especialmente oiga me viene la juventud en ese niño que ya a los 6 años quiere un ipad y no o un teléfono inteligente vaya ofrezcale una flechita tradicional a un muchacho y verá que no se lo recibe porque es que él no necesita el teléfono celular no es lo que necesita es la base de datos lo que quiere lo que menos hacen los muchachos es llamar y si no mire y verá que a nosotros nos timbran para que nosotros devolvamos la llamada si es así o no papás porque ellos no quieren llamar ellos necesitan la base de datos para estar informándose por ahí entonces el celular es lo que menos importa es el equipo que hay dentro es ahí lo demás que hay eso es lo que les llama la atención vamos a calificar esto y lo voy a hacer con verde o con azul aquí tengo azul porque este porcentaje es grandecito si señor hay que tocar quitarle a la casa se da cuenta que ya nos tocó que ayer empezar a recordar porque esto es grandecito aquí a los hermanos opinan que en los medios influyen en la formación de los hijos me dice que el hermano Ronnie está en un 40% hoy en día hoy estamos hablando de la familia actual nosotros ya nos crecimos gracias a Dios ya estamos grandecitos si uno se quiere dañar a esta edad es porque es sinvergüenza se lo digo en el nombre del señor pero uno ya con esta formación y con toda esta información y volverse uno bien maliado perdónenme el término es uno ya como dicen aquí en Bucaramanga es mucho ser amén cierto hermano alabados el señor es mucho ser verdad malo Dios nos guarde estamos preocupados es por los pequeños estos dicen amén hermanos que están bajo nuestra custodia miren los pequeños ya hay niños de brazos que ya intentan al ipad hacerle si acoger y hay niños de dos años que ya saben buscar antes de ir al jardín ya en su memoria y buscan miren yo vine a veces para Santiago de Chile y al lado iba una señora que era esposa de un agregado militar allá de Costa Rica y esa señora llevaba una bebé de unos 8 o 9 meses muy bonita la niña y ella estaba preocupada porque la niña a esa edad muy inquieta y no se dormía entonces yo le dije si se deja al zar yo se le puedo ayudar la señora yo le había dado esos ojos rojos porque ese huevo es largo hermano y de pronto me hice amigo de la bebé y la saqué mi ipad y le puse esos jugueticos de colores que hay ahí eso que atrae tanto a los niños y con el dedito yo le llevaba y esa niña me miraba ahí fue amor a primera vista con esa bebé la señora en fin se durmió y yo le colaboré con la niña pero al rato se despertó el instinto materno entonces me pidió la bebé y yo se la pasé para allá y yo ya tenía sueño entonces nos turnamos yo dije yo voy a dormir y a donde puedo dormir la niña me alaba la camisa y cuando yo volvía a ver buscaba el ipad y me mostraba el dedo con 9 el dedo o sea ella quería seguir jugando si esa niña tiene un ipad en casa esa niña se vuelve adicta desde muy temprano porque ya ya probó ya sabe que eso le gusta que la mente eso la entretiene y entonces aquí el porcentaje es grandecito a los 9 meses ya juegan a los añitos ya después de 3 años para allá ya es parte integral de su desarrollo para colmo ahora en los colegios a los muchachos ya les ponen busque en internet busque página consulta tal página y ahora desde pequeño busque y pegue y sencillamente tienen la impresora ahí y grapan el trabajo y vaya usted y verá miren los colegios estos días y Sara está haciendo ya el último año nos dijeron la decadencia intelectual que está yéndose por ejemplo una cantidad de muchachos presentan todo la misma tarea que es lo que muestra que todos lo hicieron y que todos se la mandaron por el celular si señor se la copian y la mandan y llega el profesor a mirar a mirar y todo lo mismo ay que coincidencia todos con el mismo coeficiente intelectual no es eso es que la copiaron todos esto está trayendo una araganería porque la gente lo que hace menos es informarse amén miren hay muchachos con todo respeto de noveno y décimo que no saben que es el estado islámico yo por ahí he oído por ahí que están dando ese plomo me dijo uno eso es lo que yo he escuchado alabado sea el señor con una indiferencia tan así tan 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 livianamente si y no no se han preocupado por informarse y nutrirse no porque la información también lo ayuda a uno a crear una cosmovisión de la vida adecuada cuando uno tiene aquí en la mente claro el entorno uno se ubica mejor dentro de ese contexto sociopolítico socioeconómico en que uno trabaja si es así o no es así hermano entonces pongámosle a ver dígame el hermano de 100 un 40 porque el que tenemos 50 60 65 70 80 apenas queda un 20% entonces nos toca que recortarle aquí aquí tenía yo una aquí está la toallita nos tocó se descuadró esto pongámosle un 30 un 30% no un 30% a esto esto sería grande esta es la parte de medios llamémoslo internet amén no le pongamos otro nombre porque ese es el que tiene amén hermanos el internet está influyendo demasiado en ellos quien compra los equipos quien paga el interés en la casa nosotros amén no es que uno lo tenga cuantos de sus hijos tienen ya teléfono celular con toda sinceridad levantemos la mano casi todos desde que edades hacia arriba pide el celular desde los 6 años que ya empiezan a cierto y ya ven en el colegio desde ahí empieza a influir esto y estamos hermanos en una cultura la cultura tiene poco y el entorno social otra pequeña porción pero miren ustedes donde llegamos y para mí que esto está corto ¿cuánto dan gloria al nombre del señor? a su nombre gloria es motivo de preocuparnos o no preocuparnos entonces le recortemos a la casa que de todas maneras nos queda apenas 50, 60, 65, 70 80, 80, vamos por 110% y ya nos pasaríamos amén lo voy 30 y no queda bien ahora que hablamos la Biblia se lo voy a comprobar porque estamos haciendo apenas así cuestioncitas matemáticas 30, 40, 45, 50 60, 90 no, no, no no nos quedaría ya cuadraron allí ustedes amén y los otros noten que de todas maneras el porcentaje de la casa sigue siendo el grande y saben que no es coincidencia Dios le da una importancia a la casa vamos a ver las citas bíblicas eso después usted cuadrelo de acuerdo a cada casa llévese ese cuadrito y siéntese con los hijos y diga si es así usted se está llevando el celular para debajo de la cobija véngalo para acá aquí se apaga el televisor a las 10 de la noche papi que el partido que el Barça que a fulano lo vendieron por aquel día me decía uno y vendieron ah el tema de ayer uy lo vendieron para la China fulano quien vendieron a la China si antes estamos comprando de la China negociando ese es el tema de mucho joven hoy el papá a partir de esto va a ser correctivo aquí está ya me hicieron allá el cuadro a ver coloquen ahí el cuadro que hicieron los porcentajes la formación ahí está más o menos la tortica amén y quedó el 30% de los medios y el 30% de la casa de acuerdo al crecimiento de este muchacho entre más grande sea depende menos de la casa y más de los medios es así o no vaya usted si quiere ver una niña de 14 años furiosa furibunda que echa espumarajos amén sí quítenle el celular amén quítenle a un muchacho de 16 años el celular para que usted vea que hasta amenaza de suicidio hay sí señor si llegan a pensar hasta en eso no se conciben prefiero estar muerto dice que no tener el celular entonces ya la casa va perdiendo influencia y a la par que nos vamos envejeciendo nuestros hijos van creciendo y es así hermanos la cosa por eso alguien dijo de los hijos dijo si Dios te da un hijo piensa los que tenemos los que tienen hijos pequeñitos sean hermosos los bebés por ahí haz que hasta los 10 años te tema hasta los 20 te ame y hasta la muerte te respete si usted es papá haga de su hijo los primeros 10 años sea su maestro de los 10 a los 20 amén sea su padre y de los 20 hasta la muerte su amigo esto es serio vamos a la palabra a ver hermanitos míos allá en cabina porque vamos a ver que dice Dios sobre todo esto cierto esto que hemos hablado y hemos hecho aquí es lo que nosotros vemos padecemos sentimos es así o no amén que tiene Dios que decir que es el autor de nuestra vida de nuestra casa veámoslo que los hijos son un don de Dios amén que los hijos son un regalo divino lo dice la palabra dicen ustedes amén entonces veamos a partir de Génesis 20, 17 y 18 entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Bimilek y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos como producto de una oración y era un rey impío por el cual Abraham oró y Dios le dio hijos tuvieron hijos porque no lo tenían la esterilidad era común hermanos y era era síntoma de que estaban desagradando a Dios esa gente toda mujer que se volvía adulta y no se casaba o se casaba y no tenía hijos la sociedad intuía que había una maldición sobre ella por eso cuando las mamás despedían a las hijas en la boda ¿saben con qué frase los despedían? sé madre de millares y millares o sea de tu descendencia nazcan muchos hoy las mamás las despiden con otra frase ¿cierto? le dan un abrazo y dicen a la breja y no se deje llenar de chino soy yo que las hay las hay evangélicas bautizadas del movimiento misionero mundial si hermano eso es entonces eran de bendición los hijos entonces vienen de parte del Señor ¿qué más? que el versículo que sigue miren el 17 alabados al Señor y el 18 porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimilei a causa de Sara mujer de Abraham o sea Dios es el que cierra matriz y abre matriz herencia de Jehová son los hijos pueden alabar el Dios del cielo miren hermano pues es que los hijos desde el momento de la concesión pues es que el aborto es tan contrario a la palabra y tan opuesto Dios a él porque desde el momento de la concesión es Dios que da a él los hijos hermano y llama la atención viendo ese programa de hace 15 días de séptimo día que ese niño de 4 años que tuvo esa visión él no conoció una hermanita que la mamá perdió cuando quedó en embarazo me llamó la atención eso porque en el cielo se aparece esa bebé según la visión que él tuvo él vio allá y él preguntó yo tuve una hermanita y hermano y los papás le dijeron pero como sabe este niño si nunca a 4 años él no sabía porque preguntó por la hermana si él nunca la había conocido porque dijo allá me dijeron que ella es mi hermana y es así parecida a una familiar y le mostraron así es como yo la vi allá a mí me llamó la atención porque un medio tan anticristiano como estos que transmiten eso pasan eso porque Dios quiere que la gente sepa amén hermanos herencia de Jehová son los hijos aleluya fruto del viento dice la palabra son de Dios entonces volvamos a ver otra cita para que lo corroboremos 25 21 el versículo 25 aquí adelante no, no es 25 21 creo que es 20 25 vamos a ver cual de los dos es si quiere colóquenme 25 Génesis 20 25 a ver yo lo tengo por aquí también porque ya estamos dependiendo de la tecnología más que del libro mire yo enseñándoles esto y ahora amén alabado sea el Señor Génesis 25 25 21 ahí está alabado sea el Señor dice y oró y se haga Jehová por su mujer que era estéril otra estéril aquí y a través de la oración vino bendición a ella y oró y se haga Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer entonces los hijos fueron pedidos a Dios deseados llama la atención que son los papás los que piden hijos por eso hubo un hombre que le dijo a Raquel le dijo me das hijos amén o me muero ella fue la que le dijo a él cierto y él le dijo acaso soy yo Dios cierto el hombre se molestó y danos a Dios porque es que los hijos vienen de parte de Dios bendito sea el Señor así nos hagan trasnochar porque todo hijo viene no con el pan bajo el brazo como dicen los viejitos eso que lo pregunten a nosotros como dijo un sociólogo dijo en vez de traer un pan traen eso un cheque en blanco que los papás nos toca llenar alabado el nombre del Señor y a la par que van creciendo el cheque hay que irle sumando amén numeritos entonces con todo eso son una bendición veamos más cuánto dan gloria al nombre del Señor 2933 les doy diciendo esto miren concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada está hablando una mujer en esa condición me ha dado también este y llamó su nombre Simeón si uno lee la historia de Génesis de esas mujeres de Jacob uno encuentra que cada una era como rivalizando con la otra la que más hijos tuviera verdad y contenta era que salía de embarazo como que feliz y la otra entraba en oración también yo puedo tener hijos y clamaban a Dios y se fue llenando esa casa de muchachos hermano uy Jesús de Nazaret yo no quisiera ser hermanastro allá porque tenían mala fama dice la Biblia si dice José era el que era diferente y denunciaba la mala fama de sus hermanos toda esta gente Simeón Isaacard, Dan, Netali todos ellos fue un trazo de Dios con ellos pero ellos no nacieron con la ureola así en la cabeza como ningún muchacho nace así y no me venga a decir no porque sea mi hijo pero mi hija es una santa no se lo puedo creer cuando estemos allá arriba en el cielo con cuerpo transformado allá me lo dice aquí todavía no alabado sea el Señor primero de Samuel 1.27 otra mujer estéril que ora a Dios miren lo que le dice ella al sacerdote Elí por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí entonces los hijos vienen como respuesta de muchas oraciones por eso las parejas que se casan miren para acá jóvenes y tengo que decirles esto así así contradiga la filosofía general eso de que yo me caso pero yo chino es nada porque yo no quiero dañar mi cuerpo pues le quiero decir que está en contra de la voluntad del Dios del cielo uno de los objetivos bíblicos de la familia del hogar es la procreación ese amén si que está desnutrido hoy hermano allá atrás dicen amén ustedes hermanos arriba queremos oír un amén de ustedes allá están poniendo cuidado de la pantalla Dios les bendiga por eso mis hermanos miren hermano los hijos son una bendición de parte de Jehová y todo hombre de mujer que se casa uno en el fondo desea tener los hijos no sientan temor de eso me hago entender y cuidado si no es medicado el asunto eso de evitar los hijos por capricho Dios lo cobra a mí me han pedido oración en algunos lugares hermano es que yo porque no tuvo hijos hermano porque pues yo estaba haciendo la carrera y acordamos con mi esposo bueno entonces porque no se terminó la carrera y se casó después amén no hay que tal y resulta que vienen los problemas y una vez le dije a alguien yo no oro porque lo que usted hizo no estaba correcto delante de Dios si señor una de las el número de hijos ya cada pareja lo determina uno o dos hay algunos que son diez y más eso es asunto suyo porque usted le toca comprar la leche a toda esa gente y al mar pero pero si les digo hermanos que los hijos son de bendición yo se lo dije a Idalí que por ahí está le dije nos casamos si el primer año de casado yo quiero ser papá porque yo ya tenía treinta y un años y medio y yo dije yo que me puedo esperar por eso nuestro hijo Alessis nació el mismo año que nos casamos que la gente critica hay que se casó hay que una vez eso a usted no les importa no ve que yo soy el que voy a ver por el muchacho amén hermano mira hay gente que vive pendiente del que dirán eso no le importa hermano la gente de toda manera si uno tiene hijos lo critica si no los tiene también si uno es evangélico hermano lo despellejan si es un borracho peor cierto si usted se viste bien creído y orgulloso y si andar a piento es cochino es desasiado si es así o no si usted anda en un carrito pobre es que es tacaño es para que no vean que tiene plata que compró la chencha esa y si se compra un carrito bueno mira orgulloso eso es que está metiendo magia por ahí que el señor reprenda al diablo la gente uno nunca la tiene contenta hermano entonces uno tiene que ver por la vida individual cada uno de nosotros amén hermano tome las decisiones bajo la dirección de Dios pero en materia de hogar les estoy leyendo que Dios da a los hijos salmo 127 3 es muy citado muy conocido el texto miren lo que dice he aquí herencia de Jehová son quienes cosa de estima el fruto del vientre o sea Dios valora muchos de nuestros hijos amén por eso cuando estas hermanas que embarazadas que con síntomas así venga oramos al señor y clamamos a Dios y Dios se glorifica porque de él son los hijos pero el tiempo quedan unos poquitos minutos apenas es lo que Dios dice eso ahora lástima que aquí si hay cita bíblica hermano esto nos quedó a medio comenzar quedamos iniciados los padres son los responsables suban esa lesión a esa parte para que usted me oiga ya vamos a a tocar esta partecita lo demás cada uno lo toma en la casa los padres son responsables de la formación y educación de los hijos más que el maestro secular más que la maestra dominical más que el pastor de la iglesia más que el director de alabanza es el papá el que tiene que ver por eso nuestros deberes son amarlos Tito 2.4 enseñarles las leyes aquí está que enseñen las mujeres mayores que enseñan a las mujeres jóvenes ¿a qué? a amar a Tito mire que no dice que las enseñan a cocinar que las enseñen a arreglar la casa ¿por qué dice que las enseñen? porque usted no nace aprendida ni yo tampoco por eso es que esto es una escuela pues estábamos diciendo el hermano él opina así cuando está joven porque todos los jóvenes opinamos cuando yo tenga los míos mire yo sí y por eso usted ve la mayoría de hijos mayores en la casa quieren ayudar a crear a correr a los menorcitos ellos la quieren dar de papá ¿cierto? amén aquí hay algunos que dicen amén porque se acuerda que de pronto aquí está el hermano menor que usted le quiñaba y lo maltrataba resulta que esperen que se casen para que críen hijos yo tenía un colaborador en Saravena me acuerdo ahora es pastor allá en Cúcuta y ese un domingo no pudo venir la hermana maestra y entonces yo digo ¿quién? y él levanta la mano déjeme hermano y eran los esos intermedios que son tan tan pesaditos esos que están por ahí de ocho añitos para arriba hasta los doce o sea fue la dominical y estoy yo empezando cuando entra con una cara larga y los traían así en pura filita por todo el pasillo y ese y los acomodaba así de oreja y de camisa y de tirón y yo dije usted está bravo quieto hermano me pide el micrófono y dice si ustedes quieren que yo sea maestro dominical vine para que me autoricen a echarles corre a estos guipas amén quieto le quito el micrófono en un momentico cuando usted tenga lo suyo les echa correa a estos no pueden los guillayitos los mirajos que dice este que le pasa amén no sirvió para maestro dominical se metió de pastor y ha andado hermano de edad hasta berseba amén ese hombre no ha tenido una estabilidad fuerte porque él cree que todas las cosas se arreglan a físico palo y no hay que doblar rodillas que Dios trate con ellos pero nosotros no tenemos el deber de enseñarles las leyes de Dios y aquí está que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a quienes más ese es el papel de usted hermana mayorcita usted tiene que decirle a su hijita que pena hija pero usted ya se casó yo le puedo cobrar al niño una horita o dos máximo pero después por favor venga y los lleva mamá que no me colabora le dije que yo ya le colabore más a usted mire ya la hice grande más colaboración quiere porque para que ellos maduren amén hermanos y que ame al marido que es que mamá que tal usted sabía que él era de mala clase que era tacaño que pena pero si sabe sabe que se lo dijo mire en tantas bodas yo perdí la cuenta voy y caso a una muchacha por allá en X lugar y resulta que llega el carro estoy yo en la casa de los suegros ahí viendo charlando y riendo cuando llega el taxi con la novia y con él para allá dicen de luna de miel y se baja la muchacha y se encierra en el cuarto a chillar y el taxi ahí y viste y que pasa de pronto yo no me quiero ir y está en mi casa y la mamá la fue sacando mi hijita que pena pero usted se casó fue y la llevó hasta el taxi y usted no me quiere y me odio y decía no no yo si la amo mucho mija pero usted se acabó de casar hace apenas unas dos horitas allá así que Dios la bendiga y la metió ante el taxi esa hermana dijo hermano eso me costó mucho si yo no la dejo ir el novio le estás esperándolo para ir porque para que se casa no es que usted ya es una mujer de 22 añitos hágame el favor y se va y porque ya usted es harina de otro costal que Dios no sabía que yo no me quería si la amamos pero si esa mamá sale y le dice al novio mire que la niña y no se quiere ir y yo por mi hija yo fui el que la di a luz dicen algunas con términos más crudos cierto y yo fui el que el otro y que yo por ella que tal se le da ya el matrimonio desde el principio ese yerno me dijo pastor como le agradezco a mi suegra bendición dijo eso quiere así yo la llamo mire se grita me reconsejo y ella por el teléfono me la alinea dijo eso es bueno porque hay algunas que alinean esa yerno si es así o no enséñenos veamos rápido porque esto está bueno este tema a mi me apasiona me gusta porque es que necesitamos tener familias saludables en la iglesia enseñarles las leyes de Dios en la casa se enseña esto amar maridos e hijos y aquí hay una cantidad de citas y puse bastantes para que ustedes vean el soporte bíblico que no es la maestra o el maestro allá están Dios bendiga a los muchachos que nos ayudan en eso pero es un pequeño refuerzo la tarea es suya y se lo compruebo con éxodo 12 26 y cuando os dijeren quienes a quien le están diciendo al papá que es este rito vuestro amén cuando le preguntan a usted mamá y por qué yo no me voy a poner un chorro y una minifalta y por qué yo no puedo si usted tiene que tener respuesta los hijos de Israel le preguntan y este rito que ustedes por qué hacen esto oigan la respuesta versículo 27 gloria al nombre del Señor amén vosotros responderéis es la es la víctima de la pascua de Jehová el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y liberó nuestras casas entonces el pueblo se inclinó y adoró los muchachos crecen con una serie de preguntas por qué yo no puedo hacer lo que otros hacen por qué yo no tengo que por esta y esta razón los hijos le preguntan papá y por qué los egipcios y otras naciones no hacen eso mamá por qué ese rito que es venga le explico mi hijo resulta que nosotros estábamos en Egipto cautivos faraón nos tenía bajo la bota estábamos allá y una noche Jehová Dios nos sacó y nos dijo que hiciéramos este rito y por eso lo estamos celebrando de tal manera que el hijo era ah era que yo no sabía y es bueno que usted le diga actuamos así porque somos otro tipo de pensamiento que tenemos todos alaban el nombre del Señor amén hermanos y es que tu papá todavía está casado le preguntaron a Natalia en la universidad dijo pues claro casado tu papá y tu mamá y cuántos años tienen tanto veintitanto ya como para treinta y todavía está juntos y dice pero usted ¿por qué? porque el altísimo porcentaje de gente se para antes entonces ¿por qué? porque tenemos un Dios maravilloso su nombre sea bendito ¿cuánto lo agradecemos a Dios esto? todo tiene una explicación bíblica ¿por qué usted no hace esto? porque Dios te hizo de ese color hija amén ¿por qué no puedo teñir el pelo no hija? porque usted ese fue el cabello que Dios le dio amén hermanos si uno tiene que explicar usted tiene que tener palabra para sus hijos no soy yo yo lo hago en la oficina yo aconsejo muchachos pero el papá y la mamá tienen que explicarle le dijo una mamá esposa de pastora una hija que duró cuatro años estudiando en Bogotá y cuando regresó vio a la mamá muy vieja pues ahí le mandaba fotos ¡ay mamá usted está vieja! y cuando llegó llegó en el pote de pintura a quitarle las canas ella me dijo pastor tuve un mal rato hay me expresar la iglesia esos fanáticos legalistas esta gente fanática legalista te pagó la universidad mal agradecida porque tu papá es un pastor campesino que Dios lo llamó y por eso te pudo mandar allá y con eso es que comías y por eso es que estabas pidiendo y vamos a EFETI a mandarte para que vengas aquí a supeitar la iglesia a menopreciarla no y esa y ese haga esa tinta y verás que se la hago trocar amén Dios bendiga esa mujer hermano que está muy vieja así vieja estas caras me salieron orando por ti de rodillas en la madrugada en la noche para que Dios te guarde para que te fuera bien en la noche estas caras fueron clamando a Dios que te guardara de tanto peligro que hay estas caras son una honra sin vergüenza dice hermano y yo fui perdiendo el control y cuando yo me di cuenta yo lo tenía en las goreñas respetame y me dijo un día como hoy dijo pastor el domingo era un sábado mañana a ver Santa Cena será que la puedo tomar hermano le dije la tómela dos veces repita usted no pecó contra Dios usted se paró en el sitio le digo esto porque hay mamás que las manejan las hijas una vez que se crecen hay mamás tú te ves muy fea así y empiezan las niñas a influir no es usted la que está llamada según la palabra a influir sobre ella y no a la inversa es como yo de papá hermano el que tiene que poner las órdenes en la casa es el papá ocupe lugar con dignidad amén hermanos aquí está enseñar me pregunten que pasó con eso ese rito que significa significa que Dios nos liberó y nos sacó con manos poderosas de Egipto vamos atrás a la lesión porque esto está bueno lástima que el tiempo se nos corrió amén miren hermanos en exo de deuteronomio 4 9 alabado sea el señor y 10 por tanto guárdate y guarda tu corazón con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida antes bien todo eso que Dios hizo las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos su hijo debe saber la fecha de su conversión en cuanto Joshua crezca y tenga uso de razón si Dios me permite yo le diré que un 13 de diciembre de 1976 por allá en una selva del pie de monte llanero el señor me salvó a mi que ese niño crezca y diga mi abuelo es evangélico es pastor porque tuvo un encuentro con Dios en tal fecha alabado sea el señor mis hijos saben cuando yo me convertí a Cristo saben cuando yo me casé con la mamá de ellos todas las fechas que estaban recordándole las maravillas de Dios una vez en el plan del valle del cauca y nos fuimos a una convención a Cali y me paré frente a un corte de caña y les dije eso era lo que yo hacía antes de ser un cristiano si ustedes no hubieran nacido en un lugar cristiano estarían también repitiendo el ciclo estarían con un machete y una pacora cortando caña la misericordia de Dios ahí yo vi toda esa gente cortando caña eso lo hacía yo uno tiene que repetir a los hijos de donde lo sacó Dios cuando usted ve un borrachín por ahí tirado dígale a eso estabas dispuesto a tener un papá así si no es porque Dios me salva una mujer por ahí indecorosamente así podía ser yo por la intervención divina soy diferente cuéntele mire y mire en el versículo siguiente cuánto dan alabanza al Dios del cielo a su nombre gloria amén de Euteronomio estamos ahí verdad ahí estamos en el versículo 10 el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb cuando Jehová me dijo reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra y las enseñarán a quienes el gran problema hoy es que hermano no se enseña en la casa la Biblia mire y verá con toda honestidad papá que me están viendo hoy que no hay esa enseñanza los muchachos desconocen el texto bíblico mucho menos conoce el testimonio de la conversión del papá esta gente tendrían que repetirle la tradición judía se transmitía de una manera oral era de generación repitiendo porque un niño musulmán para entrar a una escuela superior a una escuela secundaria ya tiene que saber el Corán de memoria y hay niños que repiten el Corán hermano que es un libro grande alabados al Señor se los enseñan desde pequeños porque transmiten la religión y las llevan donde van yo he visto en el parque Disney allá en Orlando Florida muchachitas hermanos ya vestidas con la burca esa y yo digo ¿cómo en esta sociedad tan moderna y en esos calores tan terribles esa niña ya adolescente jovencita y ya con ese trapo ¿por qué no se le reveran a los papás? ¿por qué los hijos de testigos de Jehová los llevan desde temprano con el maletíncito y con la corbatica y el pantalón no es el blue y en ese lleno de rotos aquí ¿cierto? desteñidos por ahí ¿no? ¿por qué? ¿cómo a esos muchachos les enseñan? ¿cómo los judíos donde quiera que van desde temprano le ponen la quipita esa al niño judío y él no se la quita y la bota vaya usted póngale una quipita a un muchachito evangélico para que vea que no le sale de la casa de vergüenza es así hermano porque es que es una cobardía para transmitir las verdades por no decirle a la hija si no me sale a la calle ah que entonces no salga pero con ese vestido no me sale a la calle punto amén hermano ¿cuántos alaban el nombre del señor? que déme el celular para acá que ya es la hora pum suena la puerta no importa cuidado me rompe la puerta porque me lo tiene que pagar y uno que decirle normal porque a veces por miedo son ellos los que están imponiendo la norma ahora en la casa salen papás al culto y llegan el corrompido ese sinvergüenza a manosear la muchachita y nada que no se puede decir nada ¿cómo que no se puede? hay que enseñar las leyes de Dios hermano nosotros no queremos tener maldición porque esto trajo bendición mire verá al pueblo judío a que se le dio esta norma muéstrame un judío limpiando vidrios en la calle de Ucarabanga de Bogotá de cualquier parte nunca lo verá usted vaya usted a cualquier país no tiene coloria judía son la gente más rica alabados al nombre del Señor amén hermanos en que radica en transmitirle desde pequeño tú eres judío tú eres eso fue lo que hizo Moisés Miriam cuando le transmitió a Moisés que su sangre había era sangre judía como el muchacho cuando crece y se hace grande rehúsa los tesoros de los egipcios y se va mal bien al desierto ¿con qué formación? porque la mamá se le sentó mañana tarde y noche alabados al nombre de Jesús eso no aprendió en la escuela dominical porque no había ¿cómo es que este hombre opta por vivir la vida de Dios? dice el hebreo que este hombre hermano prefirió la vida del desierto antes que los deleites temporales del pecado así dice en hebreos capítulo 11 ¿con qué recursos se defendió? con lo que la mamá le inculcó de temprano bendito sea el nombre de Jesús ¿cuántos hijos se avergüenzan del evangelio? y se avergüenzan de la obra y quisieran no ser del movimiento misionero mundial creen que es una obra que es peyorativa que es que es un anticuado no, en el nombre del Señor hay que hablar esto hermano que yo me voy a reunir a otra iglesia pues entonces si se van a otra iglesia que la mantengan o que la mantengan en otra iglesia uno tiene que tener carácter hermano y para uno llevar adelante las riendas de una casa uno tiene que poner cara a veces sin corbata y no son sonrisitas es que tiene que apretar las muelas así y decir no y no y no ¿cuántos halaban el nombre del Señor? lástima que el tiempo no sale veamos estas citas y nos vamos alabamos al Señor a ver vamos atrás porque aquí tengo unas últimas antes de irnos sea bendito el nombre del Señor 20 a 25 en el mismo capítulo aquí está Deuteronomio 4 9 y 10 20 y 25 20 al 25 miren Deuteronomio 4 20 hasta el 25 se lo voy a leer si se demoran allá porque tengo prisa pero pero a vosotros Jehová os tomó miren y os ha sacado del horno de hierro así miren lo que era Egipto este lenguaje es figurativo de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día sigan el 22 y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró está diciéndole Moisés al pueblo que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad 22 así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra está despidiéndose Moisés del pueblo versículo 24 guardaos no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido 25 porque Jehová tu Dios es juego consumidor Dios celoso amén ven aquí cuando hayáis engendrado hijos y que más y hayáis envejecido en la tierra oigan esta advertencia si os corrompierais e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa o hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo hay que leer el 26 que es parte de este yo pongo hoy por testigo el cielo y la tierra miren que solemne advertencia que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella no estaréis en ella largos días sin que se hay destruidos le está diciendo Moisés al pueblo cuando ustedes tengan hijos y nietos cuando estén allá sepan que si ustedes no guardan esta palabra Dios los desposeerá de ella exactamente así pasó la tierra de Palestina donde hoy ocupa el pueblo judío ha sido invadida hermano por franceses ingleses eso han estado allí de tontos hermano hasta que finalmente en el año 48 va a ser 100 años poseyeron la tierra y se arraigaron ahí por la disciplina que pagaron muchos hijos se volvieron ingratos y habla de hijos y de nietos a los que hay que transmitirle esto nuestros hijos y nuestros nietos deben venir a la escuela dominicana usted no puede decir es que no le gusta usted tiene que tener la capacidad persuasiva para enseñarle a su hijo los beneficios de la clase de la vida cristiana usted no puede esperar que a uno le guste todo a mí me gusta levantarme tarde pero el domingo a las 4 de la mañana yo me acosté a las 12 de la noche y le quiero decir que a las 4 de la mañana a las 3 y media la cabeza me pesaba varias arrobas pero yo dije hay que ir a aclamar al Dios del cielo y aquí vinimos a orar Dios bendiga a los grupos que vinieron amén a esta carne le gusta tanta cosa usted no puede dejar los hijos solamente lo que le guste acuérdese cuando éramos niños y verá que nos embutían ver mi jugo nacional ese jugo de paico inmundo todavía tengo en el cerebro semejante cosa tan abominable que me llanto una correa en la mano y una cuchara en la otra y tengo que y bendigo al Señor mire con estos casi 60 y me mataron los parásitos de por vida bendigo al Señor Jesucristo y a mi papá y mamá entonces hay cosas que a mí no me gustan pero tengo que hacerlas amén no espere que yo todo lo que le guste no Señor me hace la tarea que a mí no me gusta hacer oficio pero tiene que hacerlo amén hermanos dijo una vez mi hija Natalia pronto nos está viendo ella está en culto ahora dijo yo hago esto porque sé que es mi obligación limpiando en la cocina pero cuando yo sea grande y estudie alguien mientras ese tiempo llega mamita hágale métale mano rápido a eso allá está trabajando en el hospital si ella quiere pagar que le ayude en la casa allá a ella pero mientras ese tiempo llega métale mano porque es que esa es la ley aquí en la casa y resongando y yo no me casé y hágale hágale rápido porque necesitamos tener esa losa lista amén así toca con los hijos no le dé temor papá establecer normas no le no le tiembre el pulso nosotros no vamos a procrear hijos para la delincuencia nuestras hijas nunca estarán en un prostíbulo se lo digo en el nombre de Jesús jamás nuestros hijos se lo digo y nuestros nietos si nosotros nos seguimos esta palabra nunca verá nuestra descendencia por allá hermano tirados en el hueco por allá metiendo bazuco metiendo alcohol con agua todos degenerados no los veremos usted nunca verá un hijo nuestro en una parte externa de un templo como vimos hace ocho días una persona en esa condición ¿por qué? porque el Dios de cielo bendecirá nuestras vidas pero esa bendición viene añadida a nuestra obediencia repita la palabra lea la Biblia en casa mande a apagar el televisor diga vamos a orar en este momento y vamos a leer un salmo y hágalo y verá que Dios bendecirá nuestra familia nuestra descendencia a su nombre gloria yo quiero que estemos de pie en esta hora hermanos alabanzas al Señor si usted continuaremos hermano esto hay que seguirlo el otro domingo hay que continuar ¿verdad? y los domingos que sea hablaremos de esto como dice la Biblia la repetiremos ¿oyeron hermano? mire que no dice las dirás las repetirás y repetirás es desnudable hasta que quede claro en la mente de las vidas vamos a decir al Señor que nos perdone nuestra negligencia Padre Celestial una vez más te pedimos perdón mira el daño que el enemigo pretende hacer ha encontrado un terreno abonado es el descuido la negligencia oh Dios mío el entretenimiento carnal ha sustituido la oración en casa el devocional tan sencillo y corto como algunos pero como bendices esos minutos de oración de lectura bíblica oh Dios en esta hora yo oro por tanta familia amenazada tantos hijos a quienes el diablo pretende destruirlo para hacernos daño también a nosotros para usarlos para mal como a tantos están hoy en drogadición en perversión en vicio en corrupción administrativa sucio Señor amado por el pecado manchado oh Dios eterno siendo un costo social enorme para el erario público Señor no serán nuestros hijos y nietos y nietas no serán eso Padre en el nombre de Jesús ayúdanos a ser los correctivos a tomar la iniciativa Señor amado a llegar a casa y a partir de hoy mismo empezar a establecer normas apagar ese televisor a la hora indicada orar en la mañana en la tarde al salir los muchachos a la escuela Padre de la Gloria al ir al trabajo nosotros invocando tu protección y tu bendición sobre nuestras familias Padre bendícenos Señor y ayúdanos en mi oración amén sigan orando porque aquí hay vidas jóvenes y señoritas damas yo no sé quién amigos aquí hay vidas si no